¡Y! Hoy, ven los vergüenza del campo, ves feliz a Tartico, le dedicaré, un merengue le dedicaré, un merengue, en nombre de mi país hatartico le dedicaré, un merengue le dedicaré, un merengue, en nombre de mi país Hasta Tartico, le dedicaré, un merengue, le dedicaré un merengue, en nombre de mi país Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la cuir y el acordeón Pensaré yo, pensaré en Tatico, Enrique Pensaré en Tatico, Enrique que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tatico, Enrique Pensaré en Tatico, Enrique que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo ves feliz A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue en nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue en nombre de mi país A un artista que muere se le canta Y así su alma se levanta Se levanta No le des llanto, dale un canto Dale un canto No le des llanto, dale un canto ¡Aja eh! ¡O lola! ¡Lola! ¡La cala la 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 la! ¡Lola la 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 la! ¡La la 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 la! Lola la 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 la... No, no, no Si la muerte me lleva tocando campanas André por las noches y por las mañanas Por las mañanas Que se sientan los aplausos Con gritos de jubilados Que no te escuchan Aún no te escuchan Excelente participación de nuestro coordinador del segundo ciclo Carlos Lugo ¡Rebeto!